A continuación, el pronóstico para la tarde de hoy, lunes 11 de noviembre de 2019. Cielo nublado y grandes precipitaciones con tormentas eléctricas sobre gran parte del Caribe colombiano. El archipiélago tendrá una tarde con predominio de tiempo seco, excepto por lluvias ocasionales en el noroccidente. Para el Pacífico tendremos cielo cubierto con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de actividad eléctrica. El dominio de lluvias y cielo mayormente nublado, además posibilidad de descargas eléctricas sobre gran parte de la región andina. La tarde en los llanos tendrá cielo cubierto y se presentarán posibles lluvias sobre toda la zona. No se descartan descargas eléctricas en algunos sectores. La Amazonía presenta cielo nublado con lluvias sobre toda la zona, las más fuertes sobre Puerto Inírida, Mitú y Leticia. En la capital del país tendremos cielo cubierto y presencia de algunas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Máxima precaución por niveles altos en la zona de La Mojana y posibles inundaciones en los ríos Lebrija y Arquía. Alerta máxima con la alta probabilidad de incendios en zonas verdes en La Guajira. Alta posibilidad de deslizamientos causados por lluvias en zonas de las regiones Andina, Orinoquía y Pacífica. Además, precaución por tiempo lluvioso sobre el mar Caribe y el Pacífico colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.